Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en mi alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay, qué alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Desde yendo esta la vida Y me da todo lo que le pida Y te descubrirá Y me da todo lo que le pido Ya no hay duda Y me da todo lo que le pida Y yo lo que lo pida Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida El vallenato se hizo en el cielo ¡Upa! ¡Hey! ¡Hey! Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Hoy he nacido de nuevo lo mismo que Nicodemus Ay, hoy he nacido de nuevo lo mismo que Nicodemus Del Espíritu y del agua yo tengo entrada en su reino Del Espíritu y del agua yo tengo entrada en su reino Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie Porque yo le pertenezco, me compro a precio de sangre Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo Me siento súper contento cuando adoro al maestro Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí no hay pena ni sufrimiento Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Como toca, como toca, como toca ser yo La gente al verme me dice, porque te veo tan alegre Ay, la gente al verme me dice, porque te veo tan alegre ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho Desde que Cristo está en mí no hay pena ni sufrimiento Yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo en mi corazón Desde que Cristo llegó a mi vida vivo contento y lleno de amor Desde que Cristo me lleno de amor Desde que Cristo me lleno de amor Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Y en medio del dolor Él está ahí Y en medio de la prueba Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy cantando Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día en que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sostiene y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Algo un día en que le entregué mi vida Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de angustiarme Él es refrigerio pa' mi alma Dios ha sido bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo Dios ha sido bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo Dios ha sido bueno y muy bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo Dios ha sido bueno conmigo Y tú has sido bueno conmigo Dios ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno conmigo Yo no sé los problemas Por los que estás pasando Dios te dice no temas Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que en tu boca haya un canto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si es la deuda O es aquella enfermedad De pronto los problemas Que tienes en el hogar O tal vez el trabajo Que no has podido encontrar O los sueños que tienes No se han hecho realidad Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Solo tienes que creer Y confiar en el Señor Que tiene todo el poder Él es nuestro ayudador Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Laila, ilaila, ilaila, ilaila ¡Ve y dile a la montaña Que se quite del medio Baby, dile a ese gigante que tú vas a pasar No hay victoria sin guerra, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor Proclama tu victoria que Jesús ya te la dio Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Se puede comprar ese carro, se puede comprar esa casa Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Se puede tener ese hijo por el que tanto has orado Esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado Lucha por el ministerio que te ha entregado el Señor Ensanchando tu terreno para la gloria de Dios Se puede vencer pecados y vencer la tentación Porque ya hace dos mil años, Jesucristo la venció Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Tú eres lo bello y grande Que tiene el mundo Señor Tú llegaste a mi vida Cuando buscaba tu luz Yo vivía en este mundo Y no sabía de ti Y ahora que te conozco Hoy comienzo a vivir Yo sé que con tu ayuda Y con mi fe Seré un hombre nuevo Yo sé que desde hace tiempo Tú has querido que fuera tu amigo Entonces vendí mi frente Y abrí mis ojos Y ahora soy tu siervo Señor, yo te doy gracias Porque eres grande Mi Dios, mi creador Tú eres mi rey de reyes, Señor Tú eres mi rey de reyes Estoy en el ojo bajo de tu Yo me encontraba en tinieblas y con tu ayuda Yo me encontraba en tinieblas y con tu ayuda Salí Y ahora Señor, te doy gracias por darme otra oportunidad Yo iba en un rumbo desviado Pero yo puedo decir Que conocí a Jesús Que conocí a Jesús Yo te doy gracias Yo te doy gracias porque eres grande Mi Dios, mi creador Tú eres mi rey de reyes, Señor Tú eres mi rey de reyes Tú eres mi rey de reyes Padre, qué grande eres tú Y el infinito me contó Que nunca pudo asimilar Tu inmensidad Quien como tu tierno pintor Que le pones color a una tarde de otoño Y viendo saltar al delfín Me atrevería a decir que te brinda alabanza Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano Tu amor es algo tan gigante Tus pensamientos son tan altos Todo lo que existe Y respírete al ave Que ante tu grandeza rendirse Es inevitable Padre, qué grande eres tú Y el universo confesó Que nada logra contener Tu majestad Quien inspira al atardecer Como pueden hacer ríos en la montaña Y un azul lejos te cantó Su pluma gelució Brindándote alabanza Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano Tu amor es algo tan gigante Tus pensamientos son tan altos Todo lo que existe Y respírete al ave Que ante tu grandeza rendirse Es inevitable Por siempre serás admirable Por siempre serás admirable Por siempre serás admirable Y solo tú eres soberano Y solo tú eres soberano Tu amor es algo tan gigante Y tus pensamientos son tan altos Todo lo que existe Y respírete al ave Que ante tu grandeza rendirse Es inevitable Es inevitable ¿Cómo podré agradecerte? Divino Cristo Divino Cristo El sacrificio De dar tu vida por mí Y así pagar Por mis pecados Sé que fue grande el dolor Y el castigo Que recibiste Mas no fue en vano mi Dios Pues hoy tu sangre Pues hoy tu sangre Me ha restaurado Te entrego toda mi vida Te entrego mi corazón Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo Adoración Adoración ¿Cómo podré agradecerte? Lo que tú has hecho Señor No tengo cómo pagarte Divino Cristo El gran favor No tengo cómo pagarte Divino Cristo Divino Cristo El gran favor Amor 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 Te entrego toda mi vida Te entrego mi corazón Porque cambiaste mi vida Es que hoy te rindo Adoración ¿Cómo podré agradecerte lo que tú has hecho, Señor? No tengo cómo pagarte, divino Cristo, el gran favor Te entrego toda mi vida, mi vida, mi vida y mi corazón ¿Por qué cambiaste mi vida? Es que hoy te rindo, adoración ¿Cómo podré agradecerte lo que tú has hecho, Señor? No tengo cómo pagarte, divino Cristo, el gran favor No tengo cómo pagarte, divino Cristo, el gran favor No tengo cómo pagarte, divino Cristo, el gran favor No tengo como pagarte, divino Cristo, el gran favor No tengo cómo pagarte, divino Cristo, el gran favor Por ahí anda un escondido que se llama Satanás Hace tiempo está vencido, no encuentra a quien engañar Él quería cargar conmigo para hacerme la maldad Me tenía listo el camino y me le pude escapar Ay, me agarré, me agarré del bendito Ay, yo clamé y me escuchó Jesucristo Ay, me agarré, me agarré del bendito Ay, yo clamé y me escuchó Jesucristo Para Dios no hay imposible, si Él es quien todo lo puede Si confía algo tú le pides, el Señor te lo concede Ay, me agarré, me agarré del bendito Ay, yo clamé y me escuchó Jesucristo No te dejes engañar Porque el diablo es mentiroso Sabe que se va a quemar Por eso es que anda furioso Si hoy te tratas de agarrar No te le pongas nervioso Que Él no te puede llevar Si Cristo es el poderoso Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado La oración, la oración de respaldo Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado La oración, la oración de respaldo No sigas al enemigo Que te conduce al infierno Ya sabe que está vencido Y el tiempo se está cumpliendo Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado La oración, la oración de respaldo Que Dios, el Señor nos ha dado Ay, nuestro Dios, el Señor nos ha dado Anda como los rugientes Buscando a quien devorar Pero Cristo está pendiente Porque lo va a encarcelar Ya sabe lo que le espera Son mil años de prisión Mientras paga su condena Yo gozo con mi Señor Y su tiempo y su tiempo se acaba Si el Señor, mi Jesús, ya no tarda Y su tiempo y su tiempo se acaba Si el Señor, mi Jesús, ya no tarda Son los últimos zarpazos Que está tirando el león Y aquel que caiga en su lazo No goza con mi Señor Y su tiempo y su tiempo y su tiempo se acaba Si el Señor, mi Jesús, ya no tarda Y su tiempo y su tiempo se acaba Como se dice en el cielo Como este vallenato que necesitas de mi acordeón Como la sangre que corre por mis venas Como la sangre que corre por mis venas al corazón Como de la sierra va al agua fresca a Valledupar Espíritu Santo te necesito pa' respirar Yo te necesito como nieve al frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano Que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano Que alegran la noche en la ciudad Como aquellas aguas del océano Que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas de verano Que adornan la noche en Bogotá La, 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 la Así como el águila busca el viento para volar Solo tu presencia me da la fuerza para avanzar Como las fuertes olas buscan la orilla pa' descansar Y será toda hora, te necesita pa' continuar Yo te necesito como nieve al frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano que alegran la noche en la ciudad Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá ¡Ay, como toque yo! Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como a las estrellas en verano que alegran la noche en la ciudad Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá De qué me sirve que yo tenga casa y finca Que tenga carro lujoso y que no tenga al Señor De qué me sirve que yo tenga un doctorado Que yo sea un adinerado y que no conozca a Dios De qué me sirve un premio Nobel en mis manos Si no conozco la palabra del Señor De qué me sirve que me mate trabajando Y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos El dueño del oro, dueño de la plata Y de todo lo que hay creado En la vida eterna lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario La, 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 la ¿De qué me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve tener un millón de amigos, una esposa y unos hijos que no amen al Señor? El hombre sin Cristo Jesús vive vacío, y tropezando porque no camina en luz ¿De qué me sirve que yo haya conseguido todo lo que haya querido pero que me faltes tú? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario, mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos, el dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario Todo lo callejero, todo el alemán Bueno, yo soy más que millonario Porque te acobardas cuando llegan los problemas Y permites que la duda ponga una barrera Y a veces tu fe sucumbe ante la adversidad No te olvides que tú tienes un Dios poderoso Que en la tempestad su mano te brinda reposo Y ha despedazado con su luz la oscuridad Porque duda si es él, ese mismo que ayer Dividió el mar aquel de un pedazo de papel Que le dijo a Moisés Contigo siempre voy el que guarda a Daniel De las fieras de ayer A ti te guarda hoy No tengas miedo de aquel gigante Cristo es más grande No tengas miedo de los problemas Cristo es más grande Y no pierdas tu confianza Dios tu premio te dará Porque habiendo hecho la voluntad del Padre La promesa alcanzarás Crea el Señor y Él hará No tengas miedo de aquel gigante Cristo es más grande No tengas miedo de los problemas Cristo es más grande Hay que Melodía del alma Y por qué dudas si es él, es el mismo que ayer Dividió el mar aquel y un pedazo de papel Quien le dijo a Moisés, contigo siempre hoy El que guarda a Daniel, de las fieras de ayer A ti te guarda hoy No tengas miedo de aquel gigante, Cristo es más grande No tengas miedo de los problemas, Cristo es más grande Y no tengas miedo de aquel gigante, Cristo es más grande Y no tengas miedo de los problemas, Cristo es más grande Amigo, la voluntad de Cristo que me quiso probar Las cosas que mi alma no quería tocar Las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones Cargado y lleno de preocupaciones y de luchas Agobiado de amargura Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo este mundo Arrodillado, arrodillado, llorando, le dije a él Mejor quítame la vida Y él me dijo Yo te amo Sigue avanzando Que estoy contigo No desmayes No te rindas No te detengas a mitad del camino Aun con barreras y tropiezos te digo Ve hasta el final No desmayes No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo Ve hasta el final No te rindas Mi Dios del cielo te agradezco mi gran rey porque algo me recordaste Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino Aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final No desmayes, no te rindas Aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo Ve hasta el final No desmayes, no te rindas No desmayes, no La Biblia dice no esperemos tiempos buenos Que entre más años esto será peor Por eso debemos ponernos de acuerdo Y poner los pies firmes en el Señor Me da tristeza, me da dolor Al ver al mundo como está quedando Yo veo a muchos que andan preocupados Y nada hacen por buscar al Señor Y es tan bonito tener a Cristo dentro del alma y el corazón Por eso hoy mi amigo te invito para que escuches palabras de Dios Y es tan bonito tener a Cristo, el que nos da la salvación ¡Ay! Mango, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor supports my heart, your body en el mundo Y aunque tú no me сн expanda Espero que pueda vivir como nada Por eso yo razor Yo miro para el cielo y no veo lo que quiero Yo miro para el rumbo y no lo veo venir A ese que es el dueño de este mundo entero A ese que murió pa' yo poder vivir Yo miro para el cielo y no veo lo que se estremece Ahí es cuando yo pienso en el poder de Dios Por eso Jesucristo mi alma se merece Porque lo más bonito ya me lo entregó Y es tan bonito tener a Cristo Dentro del alma y el corazón Por eso hoy mi amigo te invito Para que escuches palabras de Dios Y es tan bonito tener a Cristo El que nos da la salvación Y es tan bonito tener a Cristo Dentro del alma y el corazón Por eso hoy mi amigo te invito Para que escuches palabras de Dios Y es tan bonito tener a Cristo Quien es el dueño de toda la tierra Quien es el dueño de toda la tierra Y si tu llegas te acepta el bendito Quien te dará una vida eterna Y es tan bonito tener a Cristo Dentro del alma y el corazón Por eso hoy mi amigo te invito Para que escuches palabras de Dios Para que escuches palabras de Dios Yo perdono al que me haga daño Yo perdono al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono Yo perdono al que a mí me ofenda Yo perdono al que me eche lengua Yo lo perdono Si Cristo me perdonó ¿Cómo no voy a perdonar? Perdonar no es una opción Es un mandato celestial La amargura es una carga Muy pesada de llevar Para disfrutar la vida Esa carga hay que soltar Yo perdono Yo perdono al que me haga daño Yo perdono al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono Yo perdono al que a mí me ofenda Yo perdono al que me eche lengua Yo lo perdono Yo perdono al que me tester Yo perdono al que me espera Yo perdono al que me mata Mi pecado Dios echó en lo profundo del mar Con su amor Él cubrió mis faltas y mi maldad Gracias Jesús Si uno se traiga un veneno fácil se puede morir Al guardar resentimiento también le puede ocurrir Yo perdono, yo perdono al que me haga daño Yo perdono al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono, yo perdono al que a mí me ofenda Yo perdono al que me eche lengua Yo lo perdono Y al que me robe, yo lo perdono Y al que me humille, yo lo perdono Y al que me critique, yo lo perdono Y al que me maldice, yo lo perdono Y al que me traiciona, yo lo perdono Y al que me ofenda, yo lo perdono Y al que me ofenda, yo lo perdono Y al que me ofenda, yo lo perdono Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Y al que me ofenda, yo lo perdono Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Música Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tal vez no soy el administrador que tú algún día soñaste No he estudiado para ser un doctor, ni para ser profesor, pero Dios me dio el arte No es menos lo que Dios me entregó, no es peor profesión Yo voy a ser el mejor y lo verás con los años El tiempo me dará la razón, un día te abrazaré Y con orgullo diré, papá yo soy un cantante Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Porque el corazón me lo dicta, me nace del alma Cantar es mi vida Papá, yo quiero ser un buen hijo No busco desaprobarte Tan solo quiero hacerte entender Que no se trata de ser lo que a la gente le place A cada uno Dios le ha dado su don Ninguno es superior Escúchame esta canción y dime si no es lo mío Rompe el molde de la tradición Que en el fondo tú crees Yo sé que le tienes fe A este tu hijo cantante Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Porque el corazón me lo dicta, me nace del alma Cantar es mi vida Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Y porque el corazón me lo dicta, me nace del alma Cantar es mi vida Cantar para mí No es tan sencillo como un pasatiempo Cantar para mí Es darle honra a Dios con el talento Cantar para mí No es hacer algo solo por dinero Cantar para mí es algo que nace de adentro Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Y mi corazón me lo dicta, me nace del alma Cantar es mi vida ¡Gracias!